Música Mis amores de Belén, que hubo que más, como están de ahí como siempre, con motivación, con energía, echando plantel, huyando el burro Mis amores de Belén, hoy una entrega super especial porque hoy les traigo el reto de abdomen Que me lo habían pedido, un reto para ese abdomen, con la licra abajo se ve diferente, con la licra arriba se ve diferente Entonces, ya saben, hoy iniciamos con este video, el lanzamiento del reto abdomen 60 días ¿Por qué 60 días? Porque lo vamos a trabajar días intermedios Igual van a estar enumerados los videos día 1, día 2 no se hace, entonces no está Día 3, día 5, día 7 y así hasta completar los 60 días ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, los primeros 10 días son 5 tipos de ejercicios diferentes Los siguientes 10 días, otros diferentes, y los siguientes 10 días, otros diferentes Pero vamos a ir aumentando las repeticiones cada día Y esas sí van en cada video aumentándose Igual, perdón Ya me dio todo de la emoción, mis amores Entonces, este, esa es básicamente la temática del reto Lo vamos a trabajar día de por medio, recuerden que son mini retos Y que lo vamos a agregar a los entrenamientos mensuales O a los calendarios, o a los retos que estén haciendo ¿Ok? ¿Qué les aconsejo? Que no hagan todos los mini retos al mismo tiempo El de sentadilla, el de plancha, el de abdomen, el de aductores ¿Por qué? Porque se les va a hacer muy largo y tedioso el entrenamiento Entonces yo les aconsejo que primero hagan uno Los dos meses siguientes hagan otro Y así lo vayan turnando, por así decirlo ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, los descansos entre cambio y cambio de ejercicio son los mínimos Lo que demoremos en cambiar Y yo les voy a explicar, pero al comienzo ya lo vamos a No lo vamos a manejar tanto los ejercicios Ya después lo vamos a ir conociendo durante 10 días Y luego 10 días después volvemos a cambiar O sea, ¿qué más puedo decirles de este reto? Bueno, nada Recuerden que este reto es para potencializar nuestro trabajo Que nos va a ayudar con esa tonificación Esa pielcita del abdomen Ese abdomen que esté bien firme Bien duro, bien duro Que le metan un puño así y se sientan ¿Ok? Que no les va a bajar solamente con el recto de abdomen Recuerden que para bajar el abdomen, el recto abdominal Todos tenemos los cuapos A unos se nos nota más que otros dependiendo de la genética Pero ellos están recubiertos por una capita de grasa Y es que no deja que se vea ese abdomen planito Entonces, para bajar esa capita de grasa Tenemos que ajustar la alimentación ¿Ok? Hay que crear un déficit calórico que nos lleve a que el cuerpo Gaste más de lo que estamos consumiendo ¿Ok? Yo no les puedo dar un tipo de alimentación a ustedes Porque ya eso es mejor que visiten a su nutricionista Pero ya saben, hay que acomodar la alimentación Ahora, si ustedes están en etapa de aumento de masa muscular Olvídense de marcar el abdomen ¿Ok? Porque son dos procedimientos completamente opuestos Son muy pocas las personas que logran hacer su aumento de masa muscular Sin que se les aumente el abdomen Yo no he sido de esas Ustedes me vieron Como me puse cuando estuve en el proceso de aumento Que esta barriguita se veía así redondida Este... Entonces, no, no lo consigo Pero bueno Los ejercicios abdominales Todos los tenemos que hacer Porque el abdomen Como cualquier otro músculo Se tiene que trabajar Y se le tiene que dar el descanso Oficialmente lanzado el reto abdomen 60 días con... ¡De impalencia reyes! Mis amores ¡Dulej! Con este video de lanzamiento Tienen el primer día Y mi marido me va a estar acompañando en algunos videos Este... No es más Vamos a disfrutar este reto de abdomen Como todos los que hacemos Con alegría Con bendición Abriendo esos brazos Y abriendo esas manos Para recibir todas las cosas bonitas de la vida Y las no tan bonitas también Porque recuerden que hacen parte De nuestro entorno De nuestra vida De nuestro diario de vivir Cuando no sean tan bonitas Bueno, amores Tener esa fuerza Saber, Raquera Como decimos En Colombia Para seguir saliendo adelante Si se puede Yo me voy A hacer el primer día de reto Y ustedes también sean conmigo Así que ¡Vamos! ¡Vamos!